No sé, no sé, un aclarador, un limpiador, para limpiar la guitarra, es de baños, cocinas, para que brille, para un poco la suciedad, está muy nueva, pero hay que hacer un mantenimiento, quinta las cuerdas, con la punta del brazo, la punta, limpiar las pastillas, el sonido, en esta calle pasan muchos coches, hay un poco de óxido de los coches, el polvo, y el objetivo del campo, pues, polvo del campo, de las plantas, de los árboles, del polen, polvo, vamos a poner aquí entre los polúmenes, los reguladores, aquí en el jack, en el enchufe, aquí en el jack también, colomado, poliquido, hay varios tipos de liquidos en el mercado, está muy limpio, aquí en el jack, aquí en el jack, para tenerla como primer día, lo máximo posible como primer día, pues ya está, hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!